Mi objetivo como profe es siempre inspirar, básicamente, inspirar a que la gente siga trabajando de la manera que ellos decidan que es la correcta, pero a la vez que sigan lo técnico y lo teórico de una manera real, ¿no? Inspirar, inspirar a full. Como coreógrafo, bueno, crear lo que me apetezca de una manera guay, de una manera también coherente con la formación que yo he tenido de una manera propia, independiente. Y bailarín, mi objetivo como bailarín es seguir bailando como bailo porque me lo paso bien. Me inspiro a mí mismo en ciertos puntos de mi danza porque soy como una persona creativa, entonces que nunca se me agote esa creatividad y seguir bailando a full siempre.